¿Tienen la posibilidad de ustedes de elegir el tema? Sí, ellos nos dan el género y nosotros elegimos el tema. ¿Por qué elegiste este en particular? Porque es un tema que vengo haciendo, yo canto mucho en fiestas familiares y siempre hago este tema y de acuerdo al público me fijo más o menos. Viene gente mayor, digamos, gente mediana para arriba y por eso, más que todo, elegí ese tema. Bueno, con una devolución del jurado, muy buena para esta noche. Sí, gracias a Dios, me fue bien y bueno, paso a paso. Y iremos viendo cómo nos va. ¿Podríamos decirle un puntaje perfecto en la noche de hoy? Ojalá, falta el de Magali. Magali no suele poner 10, así que no sé. Vamos a ver, ojalá. Señora, en su piel arreglándose amor, señora. Señora, en su piel arreglándose amor, señora. Señora, en su piel arreglándose amor, señora. Señora, señora. Señora, oh fruto dulce de la primavera, la belleza si es matura, es más bella. Señora, señora. Señora, oh bella y refresco de la primavera, la belleza si es matura, es más bella. Señora. 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 Tenora, mío, fue una calle me separa, que es un tema viejo de Leo Dan, que todos lo conocen, la gente joven por Néstor en Bloque. Pero es un tema viejo de 50 años de Leo Dan pero es hecho en versión de cumbia, es un tema lindo, muy lindo. Bueno, en el caso, al igual que Fede, también tener posibilidad de participar así en eventos sociales Mira, yo empecé a tomar clases canto el año pasado O sea que lo mío es nuevo Y más que todo voy a cantar en reuniones de amigos, así, ¿no es cierto? Pero todavía así, en cuestiones de eventos sociales, como decís vos, todavía no Pero bueno, acá vamos a hacer un dúo con Federico Lubeño, seguramente Bueno, quienes te conocemos aquí en Villa Roser, te hemos escuchado cantando tango Sí, vos sabés que hago tango, y me gusta Y el tango es especial porque más que cántalo, y como que decirlo, ¿no? Y me gusta el tango, y el registro mío da un poco para tango, así que hago tango, sí Bueno, conforme con la devolución del jurado también, podríamos decir casi perfecto Y sí, me han puesto 3-10, igual que Federico acá Pero lo que he escuchado es que todos los chicos han tenido puntajes altos Sí La próxima gala que se viene Creo, si no me equivoco, folclore ¿Ya te han decidido cuál es el tema? Todavía no, porque folclore tampoco, no es lo mío Y así que voy a tener que elegir un tema, yo voy a ver qué tema es el hijo Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol en la mañana ¡Vamos las palmas! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Una calle en mi me separa del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de la paz, no importa el dolor que se me hizo tomar Un macho, no importa el amor, solo quiero ser tu dueño Y mi amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño ¡Gracias!